Hola amigos de Primicia en Línea, soy Gabriela Monteverde y les estaré llevando a las noticias deportivas que usted encontrará ampliadas en nuestra edición impresa de este sábado 8 de septiembre. ¡Comenzamos! Este viernes se desarrollaron las competencias de atletismo de los Juegos Nacionales de Bioanalistas en el CTE Cachamay. Hasta este jueves, Bolívar se ubicó en el tercer lugar de la justa. ¡Lea este sábado las posiciones finales! El venezolano Jesús Aguilar no logró clasificar a la final de los 200 metros planos en el atletismo de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. El piloto venezolano Pastor Maldonado se ubicó en el 18º lugar en la tabla de posiciones durante la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia que será este domingo. Y desde Linares, Chile, nuestro compañero David Tracamonte nos cuenta cómo le va a Huracanes en el Sudamericano de Clubes. ¡Adelante David! Amigos de Diario Primicia, bienvenidos una vez más a su noticiero deportivo en línea. Estamos aquí desde Linares, Chile, esperando de lo que será la actuación del equipo de Huracanes de Bolívar ante los locales, ante el equipo deportivo Linares. Este encuentro definirá quién será el primero del grupo A. Esto sirve para definir la llave contra los equipos del grupo B, quién será el primero que juega contra el segundo y quién será el segundo que juega contra el primero. Pero esta información y más la estaremos llevando en el transcurso del día y también en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte de Linares, Chile, en la cámara de Pablo Ruiz. Lea este sábado cómo le fue a la Vino Tinto en el choque contra Perú en la séptima fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. El venezolano Enderson Álvarez, de los Azulejos de Toronto, estará en el montículo contra los Mediarrojas de Boston, liderados por el criollo sensación de la temporada, Félix Dubrón. Lea en nuestra edición impresa cómo estuvo esta batalla de lanzadores venezolanos. Hasta aquí nuestro recorrido deportivo del día de hoy. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede seguirnos en las redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Soy Aurela Monteverde y será hasta una próxima oportunidad.